Hola amigos y amigas, bienvenidos. Soy Jóbrez, el doctor de las orquídeas. Ahora les traigo un nuevo tutorial. Es una manera de cómo tratar aquellas plantas que han sufrido deterioro en su salud, en su bienestar. Como por ejemplo esta pequeña cateleya híbrida. Ahí le vemos sus hojas, están arrugadas, se le nota deshidratación, sus raíces se pudieron, tuve que cortárselas. Y entonces la vamos a someter a ese procedimiento que les cuento. Aquí tenemos otra planta, otra pequeña planta. Ahí la vemos, sus raíces no están más bien, tuve que cortárselas. Y también vamos a someterla a ese tratamiento. Este tratamiento no es nada nuevo, ya que en la corriente de YouTube hay muchos videos que sugieren esta forma de someter a las plantas para recuperarles su salud. Lo que necesitamos primero es una botella, como por ejemplo esta, bueno, ya la partimos. Es una botella plástica transparente de dos litros, solo tres y medio. También necesitamos musgo, musgo blanco.